Música Dice que al verme me muestra si tu estoy Y mi presencia te produce el pago Y te hace daño que al buscar yo que venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso y en que me haces Que tu me quieras eso no me puedes Y al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Y van llorando por el mundo entero Pero tu cambio me muestra si tienes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso y en que me haces Que tu me quieras eso no me puedes Y al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Y van llorando por el mundo entero Y van llorando por el mundo entero Pero tu cambio me muestra lo que es que eres Y así me pagas lo que yo te quiero Música Y así me pagas lo que yo te quiero